Que se pongan en frente a bailar con la nueva cumbia Que se pongan en frente a bailar con la nueva cumbia Que se pongan en frente a bailar con la nueva cumbia Que se pongan en frente a bailar con la nueva cumbia Que se pongan en frente a bailar con la nueva cumbia Por tanto de alegría, la tengo aquí mi muero, ella es mi maría Yo me digo al padre, yo me quiero insistir Por tanto de alegría, la tengo aquí mi muero, ella es mi maría ¡Hey! Si tu chate me parece que llevo tu ventrachita Mira lo que me encontré ¡Mira lo que me encontré! 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 Y el padre, de nuevo, le he hecho esa bendición ¡Mira lo que me encontré! 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 Gracias por ver el video.